Y el gobierno de la República Dominicana reactiva el comercio con Haití de forma acondicionada este miércoles, tras casi un mes después del cierre total de fronteras. Nuestra corresponsal, Daisy Toussaint, nos amplía la información. Saludos en estudios y a todos nuestros televidentes. Así es, este miércoles a las 8 de la mañana ha iniciado la reapertura de manera parcial de la frontera dominico-haitiana para activar el comercio. El gobierno de la República Dominicana anunció el pasado lunes que abriría corredores comerciales restringidos a partir de este miércoles para facilitar el comercio con Haití de productos alimenticios y productos medicinales. Para este viernes 13 de octubre abriría el mercado binacional, pero dijo que seguirá el cierre migratorio y la suspensión de visas para los haitianos. Importante señalar que el promedio de exportaciones de bienes dominicanos hacia Haití es de 20 millones de dólares semanales de acuerdo con las estadísticas ofrecidas de manera oficial y que se ha perdido dicho ingreso ante la suspensión del mercado binacional. La República Dominicana mantiene suspendido en Dajabón, que es la frontera norte con Haití, el comercio desde el 6 de septiembre en rechazo a la construcción de un canal que se construye en el lado haitiano del río Masacre. Pero desde el 11 de septiembre, cuando el Consejo Nacional de Seguridad de la República Dominicana dispuso el cierre de toda la frontera con Haití por mar, tierra y aire como medidas para presionar a que los haitianos detuvieran la construcción de dicho canal de riego. Los haitianos no han detenido la construcción porque argumentan que el río también les pertenece porque es un recurso natural binacional, así aseguran. Y también se niegan a la reapertura de la frontera. Habitantes de la localidad haitiana de Wanamend hace unos días llegaron hasta el puente fronterizo con un camión cargado de bloc dispuestos a construir una barrera para cerrar el paso que conectan los países por la zona de Dajabón. Fueron dispersados con bombas lacrimógenas lanzadas por los militares del lado dominicano. Bueno, habría que esperar la apertura del mercado para el viernes y así conocer su desarrollo, ya que los haitianos dicen que no asistirán para demostrar al gobierno dominicano que son un país soberano. Por el momento, es toda la información que tenemos. Regresamos con ustedes al Centro de Estudios. Agradecemos este reporte.